Ahora vamos al equipo entero. A malo que no hemos hecho ni una formación después del otro combate de la criatura esa. Mirad. La espada está ahí, lanza. La chasta jodida. Espada jodida. Arco tengo. Cagón, una espada cero. Es que ya me han pagado. Un hacha. Aquí es. Gracias. Porque tengo... Espada... Espada y arra, por favor, para Petra. Aquí es. Gracias. Va. No. No. 15 de 30, 15 de 30, 3 de 30. No tengo plata. Ah. Vamos con lo opuesto. Vamos a la batalla. O derrota al caballo sanguinario, o a todos los combates cínicos, excepto a condiciones victoria, que decir es derrota, bailes, o pasan 25 turnos. No tengo que ser. 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 Salvan dos apps. No tengo algo raro en ese suelo de ahí. Que pasa si pisamos ahí. No tengo que ser. No tengo que ser. Lleva a esta autoteletransportada. No agotas las acciones de la unidad. No agotas las acciones de la unidad. Vamos a ver con Petra. Me gusta. Si. Uri. ¿Vale? Vale. Eh... Vamos a alejarlo un poquito a menos. Eh papapapapa. Queda teletransporte. A lo mejor es este cofre. Es un soldado... fuerte. Esto es otro sitio, un celular de transporte aquí, y ahí está el sanguíneo. Vamos a Kaspar también. A Valiente y a Ferdinand por ahí. Mi nombre es Ferdinand von Aegil. Ahora, repartimos un poco. Apoyo. ¡Pero que estaba en la vida! No, 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 no. Vamos a ver qué pasa. ¡No, tío! ¡De puta manera! Es para la creación de equiparla, tío. Un detallón para Ferdinand. ¡No, tío! ¿Qué? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Vale. Vamos a subir el nivel con resto, ¿no? ¡No, tío! No es como un enemigo que se siente el enemigo. El aire de la guerra... Es difícil. mi hija también tiene que atacar pero no tiene que atacar pero hay un poco como el mérito y no ese que va a caer solo se me ha atacado este otro en cuanto ataque se va no tío, otra vez no 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 Vamos con pedra Ay quien tiene la llave No se la tenia derrotada Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dejamos? ¿Qué pasa de hacer? Turno al jugador de nuevo. Vamos a ver dónde nos lleva este teletransporte. Sobra, así que hay doble ataque de arqueros ahí. Todavía es el nivel de Aedel Garte. ¿Qué pasa, Plena? Si es este nivel de 16, ¿eh? ¿Cuánto es lo que se ha quedado? Creo que ya se ha quedado un poco atrás Mira mal que he mandado a Kaspar también con Pedra Ah, claro, está ahí ya Ya, una, tío Ya, pues ya, pues ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos, 11 turnos. Gracias. 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 река ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!